hoy domingo 11 de junio del año 2023 tenemos un programa más de un super domingo de cotorreo con su servidor el payaso paletón bien hoy estamos aquí nuevamente en nuestra comunidad de san antonio cacalotepec y bueno pues hoy vamos a recorrer un poquito porque ya esta es la segunda llamada segunda llamada la feria de aquí de cacalotepec así es que ya están con los preparativos para la feria de san antonio cacalotepec bueno que no se están empezando vas a llegar los puestos a llegar los puestos y bueno pues miren están los preparativos en estos momentos bueno como ustedes ven bueno ya está la lona ya están empezando los preparativos pues ahorita todavía no hay como que mucha gente pero poco a poco pues va llegando la gente ya llegaron algunos juegos mecánicos ya llegaron algunos juegos mecánicos vamos a empezar a recorrer un poquito de este lado para que ustedes observen y bueno de este lado bueno pues vamos a empezar a recorrer se acuerdan que hace hace algunos meses pues la campana pues ya dio lo que tenía que dar y observen ahí está la campana y es como quedó bueno pues vamos a empezar a recorrer un poquito para recordarles a la invitación a la feria de aquí de san antonio cacalotepec hoy domingo 11 de junio hoy domingo 11 de junio vamos a empezar a recorrer aquí al interior un poquito para que vean cómo está ya los preparativos un poco bueno esta es la parte del sagrario bien vamos a recorrer un poquito para que ustedes vean los preparativos que ya están preparando acá de este lado y ya están empezando a hacer los arreglos florales como cada año y observen nada más vean amigos la maravilla que se ve ya con los arreglos aquí está la imagen de la virgen de guadalupe pues también observen qué maravilla y hermosa se ve ya empezando a arreglar con los arreglos florales y vean nada más como ya va cambiando porque ya están están empezando a arreglar con flores san antonio de padua como ustedes ven bueno es bien famoso porque todos lo conocen por el santo del amor bueno ahí está san antonio de padua para que lo visiten este próximo martes 13 de junio la feria patronal de aquí de cacalotepec para los que no han venido pues la verdad los invitamos a que vengan aquí a la feria de san antonio cacalotepec el próximo 13 de junio el próximo martes 13 de junio vamos a acercar un poquito más ya están empezando a hacer con los arreglos miren nada más qué bonito se ve ahí está san antonio de padua para los que no han tenido no han tenido la la dicha de venir a conocer a san antonio de padua pues vengan el próximo martes 13 de junio san antonito los espera con los brazos abiertos bueno pues vamos a empezar un poquito recuerdo de este lado para que vean que que ya están empezando con los preparativos vamos a recorrer un poquito de este lado ahí está el pedimento a san antonio de padua aquí está el pedimento por si no tienen novia pueden venir y venir bueno pues no es más que nada una novia no lo que ustedes vengan a pedir con fe pues miren bueno está empezando a cambiar y llegamos un poquito pues vamos a ir de este lado de de la parte en esta parte para que ustedes vean bueno miren esta entrada pues apenas se descubrió y lo vieron bueno pues ya lo abrieron aquí al interior vamos a recorrer un poquito para que vean bueno aquí están algunas oficinas de este lado bueno pues vamos aquí arriba para que vean un poco así es que están invitados aquí es el dormitorio miren nada más donde donde duermen los serviciales de la iglesia entonces como ven amigos están invitados este próximo martes 13 de junio vengan a visitar a la parroquia de san antonio cacalotepec aquí están las campanas y observen nada más como se ve el panorama de acá ya vieron las banderillas nos gustaría que nos comenten de dónde nos están viendo les mandamos saludos de cualquier parte de cualquier estado de la república y también de cualquier parte del mundo donde nos estén viendo y observen nada más pues la hace 15 días no había nada y ven nada más en estos momentos pues ya están los juegos mecánicos para que vengan a divertirse con toda su familia traigan a sus niños hay algunos juegos mecánicos pues vean nada más ya están pues ya los preparativos están los preparativos para la feria de este próximo martes 13 de junio bueno estábamos hasta acá vamos a observen nada más qué hermoso se ve la parroquia con muchas banderillas la verdad se ve hermoso y bueno vamos a bajar un poquito vamos a bajar un poquito para que ustedes vean y como les decimos a todos los que no han visitado San Antonio Cacalotepec los invitamos a que vengan y conozcan la parroquia que vengan a conocer a San Antonio de Padua pues nos gustaría que nos comenten qué dicen por ahí pues es muy famoso porque dicen que es el santo del amor vamos a recorrer un poquito de esta parte pues como ven bueno aquí de este lado vamos a recorrer de esta otra parte vengan a la feria porque miren aquí hay este baños para los que vengan a visitar miren vamos a recorrer un poquito vamos a recorrer un poquito de esta parte hace 15 días pues ven que hicimos esa transmisión aquí en la feria que está próximo en la feria miren para sus chiquitines pues ahí está miren nada más así es que están invitados nuevamente los estamos recordando invitándoles a que vengan con toda su familia a la feria de San Antonio de Padua en donde es en San Antonio Cacalotepec pues ven nada más miren nada más bueno pues ya están los juegos mecánicos para que vengan con toda su familia para los que les gusta la adrenalina pues miren hay unos juegos muy digamos muy muy este muy especiales para todos aquellos que les gusta la adrenalina quien ha subido en estos juegos nos gustaría que nos escriban si como ven bueno pues hay juegos hay juegos ya están instalados los juegos en estos momentos aquí en San Antonio Cacalotepec están invitados este próximo martes 13 de junio a que vengan a visitar al santo patrón San Antonio de Padua ahí está otro juego que también para los que les gusta la adrenalina aquí hay unos caballitos miren nada más los caballitos para sus pequeñitos traiganlos traiganlos amigos los invitamos están invitados de cualquier parte de donde nos vean de cualquier parte de cualquier estado de la república les mandamos saludos les mandamos saludos la verdad miren ahí está la rueda de la fortuna para todos aquellos los que les gusten las alturas ahí está la rueda de la fortuna vamos a recorrer un poquito bueno ya recorremos en esta parte donde están los juegos mecánicos vamos a recorrer un poquito de esta parte para que vengan vengan con toda su familia vengan con toda su familia bueno miren estábamos hasta allá arriba bueno ya recorrimos de esta parte y pues los los invitamos más que nada están invitados apenas están aquí los los preparativos miren vamos a recorrer en esta parte donde este árbol ya la verdad este árbol tiene historia miren nada más es un árbol que tiene historia como cuántos años creen que que tenga de vida este árbol este árbol tiene historia por ahí se cuenta algo si alguien sabe de este árbol que está aquí miren nada más este árbol tiene historia la verdad no sé esa historia pero por ahí se cuenta algo algo de este de este maravilloso árbol la verdad observen vengan a visitarlo aquí en San Antonio Cacalotepec bueno vamos a recorrer un poquito de este lado para que nuestro público venga y conozca San Antonio Cacalotepec y para los que no han venido aquí a San Antonio en Cacalotepec pues como lo acabaron de decir los fiscales hace 15 días que es carretera federal Puebla Tlixtco kilómetro 9 carretera federal Puebla Tlixtco kilómetro 9 San Antonio Cacalotepec están como a 3 kilómetros así es que aquí les comentamos que aquí en esta feria el es el siempre se celebra el 13 de junio el 13 de junio se celebra la feria de San Antonio de Padua y les comentamos que aquí nuestra comunidad no se cambia no se cambia aquí la fecha que es es la fecha que se hace a la feria entonces miren vamos a empezar a recorrer un poquito de este lado para que ustedes vean como siguen los preparativos para la feria de aquí de nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepec entonces aquí miren algunos algunos vecinos de aquí de la comunidad pues están empezando a arreglar este están arreglando todavía para este próximo 13 de junio vamos a a a recorrer un poquito observen nada más las banderillas que están poniendo para que se vea pues maravilloso esta feria vamos a recorrer de este lado miren aquí están los paisanos aquí poniendo las banderillas para que este próximo 13 de junio los esperan con los brazos abiertos quieren invitar al público en general este próximo 13 de junio estamos en vivo están invitados para la feria están invitados a ver alguien más que quiera invitar a nuestro público para esta feria por suave que gusten tengan voluntad de venir aquí a visitar a nuestro patrón San Antonio con mucho gusto los vamos a recibir con brazos abiertos y observen miren nada más cómo están trabajando aquí Don Toño está trabajando miren invítelos Don Toño para que vengan a nuestra feria estamos en vivo en estos momentos a todo el público en general a que asistan a la actividad de San Antonio de Padua visítenos muchas sorpresas eventos sociales culturales bailes gratuitos acá los esperamos bueno los vamos a dejar a que sigan trabajando porque pues estos preparativos si se requiere de tiempo aquí tenemos a otro paisano a ver este cuál es su nombre para que lo vea nuestro público que de hecho lo están mirando en estos momentos dígale algo para que pues para que vengan a conocer a nuestra comunidad que vengan a visitar San Luis de Pauda que está bien bonito aquí en San Antonio además es muy famoso por el santo del amor verdad por todos aquellos que no tengan novia si nomás lo volteamos de cabeza dicen ahí está bueno ahí están invítelos invítelos a que vengan están invitados aquí tenemos a otro a otro paisano su nombre cuál es Facundo Flores bienvenidos toda la gente que quiera visitarnos bienvenidos aquí los esperamos con los brazos abiertos recuerden que somos un pueblo originario un pueblo de tradiciones y aquí vamos a estar toda la gente bonita de Cacalotepec para que lo reciba como se merece bueno ahí están ya escucharon público y vean vamos a dejar que sigan trabajando porque pues esto si se requiere de mucho trabajo mucho esfuerzo para toda la comunidad y vean nada más como están poniendo las banderillas ahí están las banderillas miren nada más bueno están empezando a poner a los preparativos aquí están y observen nada más público aquí tenemos a otro paisano cuál es su nombre paisano para que lo conozcan nuestro público Esteban Clachi qué tal cómo ve los preparativos para los que no tengan novia pues que vengan verdad aquí lo consiguen igual y ya si ven que San Antonio no les concede la novia pues vengan y agarren el que sea verdad bueno pues invítenlos a que vengan este próximo martes aquí los esperamos con los brazos abiertos San Antonio Cacalotepec bueno ahí está ya escucharon público pues los están invitando y son bien recibidos aquí en San Antonio Cacalotepec y observen nada más pues las banderillas que están poniendo miren nada más ya están los preparativos vean nada más pues el trabajo que que se lleva poniendo miren nada más observen nada más amigos como están los preparativos aquí en San Antonio Cacalotepec miren nada más muchas banderillas la verdad muchas banderillas estamos recorriendo en estos momentos miren nada más cuánta banderilla van a poner aquí en esta calle que es la 16 de septiembre que se va camino hacia Santa Clara o Coyucan pues estamos recorriendo miren nada más como acabaron de escuchar los paisanos este pues ya los invitaron también a que asistan a nuestra comunidad de aquí de San Antonio Cacalotepec visiten visiten a San Antonio Cacalotepec San Antonio de Padua es muy famoso porque pues todos dicen que es el santo del amor nos gustaría pues que nos que nos platiquen han llegado a conseguir novia han venido no han conseguido novia novio esposo esposa miren nada más cuánta banderilla cuánta banderilla ya tenemos acá miren nada más pues siguen siguen los preparativos de aquí de nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepec pues miren bien ya recorrimos un buen un buen un buen de metros recorriendo que no sabemos hasta dónde van a llegar las banderillas pero por lo mientras ya cerraron aquí ya cerraron acá y hasta acá miren miren nada más de dónde hasta dónde están las banderillas estábamos hasta allá hasta allá de la parroquia y observen nada más hasta acá y observen observen nada más cuánta banderilla hay miren nada más desde allá hasta acá recorrimos miren nada más ya venimos recorriendo hasta acá entonces sí miren ya vieron cuántas banderillas están hasta acá miren bueno pues aquí aquí están unas unas paisanas les digo mis paisanas porque pues todos somos de aquí desde de la comunidad no sabemos que están bueno buenos días buenos días estamos en vivo en estos momentos nos están viendo mucha gente y pues esto estamos recorriendo para que los que no han venido aquí a San Antonio Cacalotepec pues los invitamos a que vengan ustedes cómo ven los invitan o no los invitan a que conozcan San Antonio vengan a conocer San Antonio Cacalotepec sus tradiciones el pueblo su gente su gente su iglesia que es muy hermoso además San Antonio es muy famoso verdad que es el santo del amor que le vengan a pedir para que se les conceda el amor para que vivan felices y que en buena hagan un buen matrimonio una buena familia cuál es su nombre cuál es su nombre Reinalda Reyes para servirle y están invitados al pueblo de San Antonio Cacalotepec su nombre de usted díganles algo al público que lo están viendo invítenlos a la feria que vengan a la feria que vengan a conocer que vengan a los juegos a los puestos que vienen para que haya economía para nuestras nuestras familias están cordialmente martes 13 de junio martes 13 de junio verdad que aquí no se cambia la fecha aquí el día que cae es el día que se celebra la feria es cierto o me equivoco perfecto y alguien sabe por qué este nunca lo han cambiado o siempre se ha hecho así por ahí se corrió un rumor de que una vez bueno estamos viendo acá que ya pusieron muchas banderillas entonces hasta allá va a llegar en la curva pues miren este amigos hasta allá donde se ve el carro blanco que se va hasta allá van a poner las banderillas como les estamos diciendo que apenas están los preparativos a ver usted su nombre de usted dígales algo a nuestro público invítelos que vengan o que no vengan que aquí consiguen novio verdad si san antonio no les concede un novio o una novia que agarren el que sea pero que se lo lleven verdad el chiste es que tenga pareja su novio si aquí es muy famoso verdad su nombre de usted invítelos al público que vengan a conocer a nuestra comunidad los invitamos a venir a visitar a san antonio y san antonio es muy milagroso los esperamos bueno a ver aquí tenemos a otra paisana su nombre de usted invítelos a la comunidad a que venga a conocer san antonio cacalotepec los invitamos a que vengan a nuestro pueblo es muy bonito nuestras tradiciones son muy bonitas todo esto que se hace son tradiciones que llevamos de muchísimos años y este san antonio es muy milagroso todo lo que le piden se los va a conceder si es muy milagroso yo ya me trajo acá a este pueblo a ver a ver miren nada más a ver usted originaria de donde es de san lucas atzala por donde queda por san andrés calco por los volcanes y se vino a casar aquí y ya me vine a casar aquí usted consiguió novio acá donde conoció a su esposo en puebla en puebla miren ya escucharon público que en un baile lo conoció y pues aquí ya se quedó consiguió novio ya se quedó aquí en san antonio así es que es muy milagroso verdad muy milagroso de veras muy bonita y como ve la comunidad de aquí de san antonio me gustó mucho la tradición y la gente su amistad de la gente su convivencia es muy bonita así es que todos los que vengan público todos los que nos estén mirando en estos momentos se van a quedar aquí con su novio con su esposo lo que sea ya tengo 28 años con mi esposo dígame que si no me hizo el milagro ya ven ya escucharon público bueno pues los seguimos dejando que sigan trabajando y los esperamos este próximo bueno vamos a seguir un poquito vamos a seguir recorriendo un poquito miren ya escucharon que las banderillas van a terminar hasta allá hasta la curva apenas están preparando pero bueno vamos a empezar a recorrer bueno vamos a regresar un poquito para que vean los preparativos que se está llevando en estos momentos hoy domingo 11 de junio del año 2023 el payaso paletón pues haciendo programas este es un super domingo de cotorreo con su servidor el payaso paletón seguimos haciendo estos programas compartiéndoles un poco de lo que se vivió aquí en nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepec como son los juegos como son los juegos que se jugaron mucho los el trompo desafortunadamente pues ya hay pocos que los que juegan trompo los que juegan canicas pero pues hay muchas muchas tradiciones que todavía se llevan a cabo cada año pues como ven este público ya les dijeron que pues aquí consiguen novio novia miren nada más aquí hay una vamos a pasarnos de este lado aquí hay una casita todavía pues de la casas antigüitas miren nada más son de ladrillos de de hace muchos años observen nada más la casita ya casi hay pocas casas así de adobe pues poco miren esto es de de Tepetate la casa de Tepetate todavía y si miren nada más bueno pues ya escucharon público todavía este siguen aquí miren hasta donde ya van avanzando aquí los compañeros de la comunidad siguiendo con los preparativos para esta feria que es este próximo 11 de junio miren nada más cómo van a ventajar para 13 de junio invítelos al público invítelos a la feria san antonito de padua bien milagroso verdad bueno ahí ya escucharon miren nada más cómo siguen siguen aquí con los preparativos hoy domingo 11 de junio siguen con los preparativos que son aproximadamente como las fiestas verdad pero bueno lo vamos a dejar a que sigan con los preparativos vamos a recorrer un poquito de este lado miren nada más cómo va quedando pues sí la verdad va quedando muy 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 bonito así es que pues no se pierdan este próximo martes 13 de junio a la feria patronal san antonio de padua y en donde está es carretera federal puebla atlixco kilómetro nueve miren pues ya están empezando a llegar los puestos por aquí pues pasan los los camiones pasan los camiones para los micros si ustedes llegan aquí al kilómetro nueve pues bueno ahí pueden este desviarse si vienen de atlixco para puebla pueden desviarse en el kilómetro nueve pasando chipilo llegando a catepec miren aquí hay unas banderillas de otro color miren aquí ahí empieza de otro color y pues aquí están las banderillas vamos a recorrer un poquito pues si son muchísimas banderillas los que están poniendo pues hoy 11 de junio del año 2023 están empezando a llegar los puestos observen nada más dice cuatzo joana saludos 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 a cuatzo joana gracias por su comentario nos gustaría que nos diga cómo cómo ve ha venido aquí a la feria este de aquí originaria comentenles a nuestro público cómo se ponen las ferias aquí miren nada más pues sí sí miren nada más seguimos hasta acá miren estamos recorriendo un poco estamos recorriendo un poco y observen nada más público las banderillas que están poniendo bueno de este lado ya pusieron pues sí sí son algo de metros poniendo las banderillas miren nada más cuánta banderilla pues sí son buenos metros la verdad miren nada más lo que estamos recorriendo para que vengan a la feria y sí pues son muchísimos banderillas miren desde dónde a dónde ya vienen y hasta dónde va a llegar la verdad sí son buenos metros son buenos metros ya que ya colocaron con las banderillas miren nada más estamos recorriendo un poquito de lo que ya de lo que ya ya pusieron las banderillas que la verdad se ve hermoso siguen con los preparativos y pues sí miren nada más hasta dónde ya llegamos y siguen con las banderillas pues no se queden con las ganas de visitar San Antonio Cacalotepec ya escucharon público que son bien recibidos es el santo del amor nos gustaría que nos comenten si han venido aquí y han conseguido novio miren las banderillas terminan hasta allá hasta la 27 de septiembre miren nos vamos a regresar ya miren nada más vemos cómo se ve qué belleza la verdad con tanta banderilla ya escucharon pues hace unos minutos que nos comenta una persona que que le concedió su novio ya lleva qué veintitantos años pues ya viviendo aquí en la comunidad y ya se acopló a sus tradiciones costumbres a sus tradiciones costumbres miren nada más cuánta banderilla la verdad esta es la segunda llamada segunda llamada a la feria ya es este próximo martes 13 de junio y escucharon público acá no no cambian la fecha aquí la fecha que es el día que cae ese día se hace la feria pues ya ya retornamos nuevamente hacia san antonio hacia la parroquia ya estamos nuevamente les mandamos saludos de cualquier parte de donde nos vean y observen nada más ya llegamos miren nada más ya están empezando a llegar los puestos y esta es la segunda llamada a la invitación a la feria de aquí de Cacalotepec aquí está la escuela primaria aquí de Cerdán ya llegamos nuevamente hasta la parroquia eso es una pequeña recorridita de lo que está pasando en estos momentos con los preparativos aquí en nuestra comunidad de san antonio Cacalotepec miren ya llegamos donde está el árbol que lleva muchos años este este árbol ya llegamos nuevamente miren nada más pues va a haber primeras comuniones bautizos confirmaciones y ya llegamos nuevamente acá miren ya llegamos aquí en la entrada de la parroquia pues visiten ya están aquí con los arreglos vamos a recorrer otra vez de esta parte pues sí miren ya estamos recorriendo ah pues sí miren vamos a recorrer un poquito en lo que se acercan bueno pues vamos a recorrer un poquito de esta parte miren nada más vamos a recorrer esta parte que no nos habíamos dado cuenta y observen nada más como están adornando con los preparativos siguen con los preparativos de aquí en san antonio cacalotepip y observen nada más qué belleza de flores estamos en estos momentos en vivo nos quiere decir su nombre de dónde es usted de por aquí como ven los preparativos mucho trabajo ¿verdad? sí invite a la comunidad a que venga a conocer a san antonio de patua sí así es sí los invita sí los invitamos está bien miren miren nada más qué hermoso muy 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 hermosas estas flores siguen con los preparativos por eso estamos haciendo la segunda llamada a esta invitación a la feria patronal su nombre guillermo ¿de dónde es usted? de aquí de Mero San Antonio de Mero San Antonio invite a la comunidad a que venga a visitar a nuestra comunidad ¿allá va a ser en Clariceo? no ajá sí claro todos los cuales aquí ya estamos esperando ah bueno ya miren ya este ya llegamos y pues vamos a recordérselo ya acércense ya llegamos aquí y bueno pues van a volver a invitar los fiscales porteros mayordomos de todo un poco van a volver a invitar aquí a la feria bueno pues ya ya están aquí les van a volver a recordar hace 15 días tuvimos este programa de un super domingo y hoy es domingo 11 de junio del año 2023 estamos muy cerca para la feria patronal de aquí de San Antonio Cacalotepec les van a volver a recordar público para que visiten San Antonio ya escucharon por ahí algunas personas que es muy milagroso así es que los esperamos público a que vengan aquí a la feria patronal San Antonio Cacalotepec y bueno pues preséntense uno por uno hay unos que no estuvieron en el próximo hace 15 días en el otro programa pero preséntense para que nuevamente los conozcan nuestro público su nombre a ver empezamos por acá ¿qué tal? buenas tardes Luis Ángel Loesa mayordomo de este 2023 del barrio de San Juan invítelos a que vengan les hacemos la cordial invitación para que se acerquen a celebrar como cada año desde hoy la festividad de nuestro santo patrón San Antonio de Padua y ya saben que el medio día es el 13 y pues los esperamos bienvenidos a toda la gente que les guste venir Gerardo Apococle teniente mayor de aquí de la parroquia están todos invitados a celebrar a nuestro patrón San Antonio de Padua con todos los eventos ya iniciados en los programas muy buenos días señores yo soy el mayor de San Juanito les hacemos la invitación para la festividad de nuestro patrón San Antonio de Padua y próximamente no se olviden de nuestro patrón San Juan Bautista que el sería el 24 de junio los esperamos a participar en la festividad de los dos patrones muy buenos días yo soy teniente de la parroquia de este año 2023 igual como dicen mis compañeros los invitamos a la festividad de este nuestro santo patrón que es el día 13 pero desde ahorita ya se está animando la fiesta y esperemos que el día 13 nos acompañen va a haber jaripeo va a haber el 14 va a haber lucha estamos haciendo un evento para toda la comunidad y ojalá nos puedan acompañar y realmente se diviertan muchísimas gracias buenos días el cielo teniente de la parroquia igual les volvemos a recordar para que nos acompañen el día 13 de junio pero ya la festividad está lista ya estamos aquí tenemos ya los juegos ya tenemos los preparativos para que nos acompañen el día 13 de junio muy buenas tardes este mi nombre es jorge y este los invitamos a la festividad de nuestro patrón san juan bautista se va a poner bueno ahí nos vamos a estar esperando esperemos con su asistencia por validad se va a poner bueno gracias muy buenos días primero pues darle gracias a dios que nos permite estar este domingo aquí presente juntamente con todos los tiachas aquí de nuestra población para hacerles esto una invitación para este próximo martes 13 de junio visite nuestra comunidad a ver jaripeo el martes 13 de junio el día 14 luchas ¿verdad? ailes y todo lo relacionado a los festejos de nuestro patrón san antonio de patua además es muy milagroso ¿verdad? claro aquella persona que tiene fe en los santos como nosotros que tenemos fe en nuestro patrón san antonio de patua yo anoche le pedía que me permitiera regresar me fui a trabajar muy lejos a la sierra norte y le pedía pues patrón san antonio de patua en esas bajadotas que por dios nos libre se va uno al del bocadero nos pedíamos acá entonces le pedí uno que es hombre de fe lo platicamos hace unos días aquí con los señores que nuestro patrón es muy milagroso ¿verdad? mucha gente viene a visitarlo y es esa invitación que les hacemos este 13 de junio aquí en este mismo lugar vamos a hacer jaripeo empezaremos como las 5 o 6 de la tarde ya que es entre semana pero la gente los esperamos para que ese día nos diviertamos sanamente vamos a llevar unas chamarras también reparemos otras chamarras para que mis señores tenientes muchísimas gracias señor Burafa muy buenos días en nombre es Confiro Poclo Coyot estamos viviendo acá en este 2023 al Santo Patrón la actividad del 13 de junio como acá acaban de mencionar mis compañeros no se olviden de San Antonio esto es muy milagroso esperamos que todos los eventos que estamos organizando especialmente para los peligrosos que quieran asistir de antemano pues esto es todo también también les hacemos la invitación para el próximo 24 de junio aquí en nuestra misma comunidad no más que en la colonia San Juan la verdad también un evento de jaripeo el día 24 de junio no se olviden los esperamos en la colonia San Juan aquí en nuestra misma comunidad aquí con el señor mayordomo de nuestra comunidad alguien más que falta invitar su nombre su nombre para que lo conozca nuestro público así es que público están invitados a ver alguien más que quiera hablar que nos están viendo en estos momentos es todo bueno pues recuerdenles este pues que los esperamos no y aquí están todos observen nada más público están todos y pues ya escucharon los esperamos este próximo martes 13 de junio del año 2023 a la feria patronal San Antonio Cacalotepec un saludo un saludo a todos gracias a todos ustedes y aquí los esperamos vamos